Dice el padre que está cansado de todo lo que ha pasado en el último tiempo, textual, estoy saturado y asqueado de todo este proceso. La familia sigue calificando injusto esta pena para la mujer que iba a bordo de ese fiat idea. Por supuesto, muy mal. No hay manera de que esto sea así. Pero bueno, acá tenemos algunas cosas que parecían ser inamovibles. Yo hoy me vengo a enterar que los jueces de la audiencia anterior tomaron atribuciones que no debían al cambiar la carácter de la causa. Pero todo parece una cosa así, detrás de un telón, oscura, donde cada uno hace lo que se le da la gana y todavía no encuentro. Yo soy ingeniero y firmo planos y cálculos. Si me equivoco, pago. Aquí al juez le pago yo y resulta ser que se equivoca y no sé a quién tengo que reclamarle para que le tire lo que tiene que tirarle. Necesito un par de días para poder volver a respirar. Porque estoy saturado de todo esto, hasteado de todo este proceso. Porque realmente creo que únicamente volvería a tribunales y tengo que ir como acusado. Porque esto es un proceso desgastante, estúpido, inservible. Hemos pasado un año de nuestras vidas consumiéndonos para que aparezcan con este mamarracho. Estoy enojado con todo el mundo. Porque este es un proceso absolutamente injusto. Es tedioso, inútil.